una recopilación no de todas porque muchos han perdido de un intercambio pistolar entre Gabriela Mistral y Eduardo Frei Montalva no es la época más gloriosa del expresidente Frei Montalva del año 64 en adelante sino que de su época más joven cuando Gabriela Mistral además recordemos vivía fuera de Chile y sin embargo mantenía una preocupación muy importante por lo que ocurría en esa época si la memoria no me falla, Frei era ministro puede ser de ríos y es bien sintomático primero algo que se ha perdido a propósito de una cuestión que leí ayer que las universidades de élite en el mundo iban a volver al lápiz y al papel iban a dejar los computadores las cartas el tono, el respeto, la profundidad pero también el cariño que había entre ambos bien ilustrativo no solamente de ese Chile de los dos personajes así que el Chile que soñamos está en cambio pistolar de Frei Montalva con Gabriela Mistral